Érase una vez un viajero que después de recorrer un largo camino llegó a una pequeña aldea. El viajero no contaba con un lugar donde refugiarse o algo de comer. Pese a esto, él tenía la esperanza de que un aldeano amigable le ofreciera alimentarlo. El viajero llamó a la puerta de la primera casa que encontró. Una mujer abrió la puerta y el viajero le preguntó si podía ofrecerle un poco de comida. La mujer respondió un tanto molesta. Lo siento, no tengo nada que darte. Y cerró de golpe la puerta. Entonces el viajero tocó la otra puerta pero la respuesta fue la misma. Lo siento, no tengo nada que darte. Con mucha determinación el viajero fue de puerta en puerta siendo rechazado una y otra vez. Al ver que su plan no funcionaba se dirigió a la plaza del pueblo, tomó una olla de lata que llevaba en su bolsa, la llenó con agua del río, comenzó el fuego y dejó caer dentro una pequeña piedra. Mientras se ría el agua un aldeano se detuvo a preguntarle qué era lo que cocinaba. El viajero contestó estoy cocinando una exquisita sopa de piedra. ¿Te apetece un poco? El aldeano le dijo que sí y encantado se ofreció a traer zanahorias para agregar a la sopa. Al cabo de unos minutos el aldeano regresó con 10 zanahorias de su jardín. Otro aldeano con curiosidad se acercó a los dos hombres y les preguntó qué cocinaban. El viajero le respondió que cocinaban sopa de piedra con zanahorias. Qué interesante receta, dijo el curioso aldeano. ¿Será posible agregarle patatas a la sopa? Claro que sí, exclamó el viajero. El curioso aldeano fue a su granja y regresó con una docena de patatas. Un joven pasó y se unió al grupo trayendo a su madre y todos los platos y cucharas de su casa. No pasó mucho tiempo antes de que docenas de aldeanos se acercaran al viajero, todos ofreciendo su ingrediente favorito, jamón, champiñones, cebollas, bellotas, calabaza, sal y pimienta. Todos querían contribuir a la innovadora receta. Finalmente el viajero sacó la piedra de la olla y declaró la sopa de piedra está lista. Y fue así como toda una comunidad se unió a un festejo que comenzó con una pequeña piedra y un gran ingenio. En muchas ocasiones la victoria es una consecuencia directa del talento y del trabajo. Y lo mejor es permitir a los demás ser parte de nuestro éxito. Ya sabéis, cuanto más damos, más recibimos. Este cuento y muchos más los tenéis en mi libro de venta en Amazon, mis cuentos prestados. Sé inquebrantable, invencible, cree siempre en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao familia.